vamos a darle a formento, ahora vamos a salir ahí en modo cupra, vamos a fondo sí, se ha hecho la madre, está muy chingón esta madre, así que sí cumple ahí el 4.9 segundos de 0 a 100 que promete la marca para esta versión con 310 caballos 4 cilindros de 2 litros, son 310 caballos, 295 libras, caja DSG de 7, sistema de tracción en las 4 ruedas, se lo denomina 4 drive la neta jala con madres este formentor, me ha gustado bastante, ya tenemos un ratillo con él, oportunidad de pisarle ahí un poquito jala de poca madre, el sonido del motor nomás, híjole ahí sí está medio fake, de hecho fake y medio cambia de modo confort al cupra y se siente, se hierra así completamente normal vamos a ver si se alcanza a distinguir hay que hay en confort, si se fijan ya va muy discretito, bien a gusto, de hecho está perfecto así como para tratarlo de daily, sin embargo cuando cambias, a ver si lo alcanzan a distinguir y suena un poco falsa, se asegura que como si alguien le estuviera haciendo así y la, pues el, con la, con su propia voz, de que rototototototototototot, algo así porque inclusive cuando hace los cambios descendentes también, o sea aceleramos y vamos a frenar los cambios descendentes, también los tira así, entonces está medio raro eso, medio fake pero, pues la neta vale la pena, porque el desempeño está de lujazo, se agarra súper chido el sistema all-wheel drive, empuja muy muy bien si está, no jala de huevo esta camioneta, neta yo que soy muy fan de la marca, de hecho traigo uno este Formentor, si, si vale la pena suena muy chido, se ve muy chido, el espacio interior está de poca madre el equipo está muy chingón por los casi 900 que cueste, si ya le pides el color ahí mate opcional no hay bronca, neta no, voy a darle otro acelerón por ahí otra vez voy frenando a entrar y tira los cambios hacia abajo entonces, si está muy 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 chido no, la neta ha sido una maravilla, desde que la ves, quizá la estética ya la tienes ahí bien, bien conocida es lo que ya habíamos visto ahí en los modelos de Seat, del León, ya después ahí en la Teca el Formentor lo repite, solamente con un perfil mucho más estilizado que le sienta muy bien, los Reines de 19 se ven pelujazo, así con el interior negro la cara pulida, como es también ya una moda muy establecida la altura libre del piso también está buena, por si tienes que andar por ahí con estas calles de alto relieve de nuestro querido país no hay rollo, ahorita aquí estamos en Chihuahua, si las calles están medio feas, no hemos tenido bronca para nada baches, rampas, lo que sea, no, todo al 100, todo ha estado bastante bien si te vas a Comfort, está muy manejable, está muy cómoda, está muy fácil de llevar para el día a día y además que tiene la gran ventaja de que si te portas bien el 2 litros consume muy bien está muy decente el consumo yo creo que si con suerte le puede sacar unos 10 kilómetros por litro más o menos en ciudad que para un vehículo de este potencial está muy chido, entonces también es un pro si te vas al modo Cooper y andas ahí medio alegre que es lo que probablemente vas a andar la mayor parte del tiempo si se baja significativamente quizá vamos a andar por ahí a los 7 kilómetros por litro pero lo vale la neta, todas las sensaciones que da la confianza que transmite el volante para entrar a curvo, para entrar rápido para frenar con fuerza y contundencia se mantiene parejo y pues sí, se me ha gustado bastante lo del Formentor y en el interior a ver si te reciben unos asientos que están de lujazo en la forma que sujetan, son completamente eléctricos traen soporte lumbar, que sean de una pieza y en piel se ven de lujazo las costuras son ahí con los tonos característicos por ahí de Cooper el cobrizo que también se ve muy chido el volante está muy cañón, me gustó mucho esto sí que sea fibra de carbono pues fake también, según había la lista junto con el sonido que ahí sí de merito un poquito pero pues vaya, nada es perfecto el Digital Cockpit, ya lo conocíamos también trae varias funciones, varias cosas que hacer está muy chido, está muy completo trae más opciones que lo que tiene por ahí el León de la generación anterior la pantalla de 12, la resolución está muy chida, está bastante buena solamente si es un poco difícil sobre todo si conectas Android Auto o Apple CarPlay, tenerte que ir ahí a las funciones tienes que salirte para entrar al aire para poder moverle y también, estás en un arrancón de semáforo vas en modo Comfort en lo que le cambies aquí, que vienes para acá y luego ahora, en lo que piensa la pantalla le das otra vez, vehículo te vas a Drive Profile y ahora hasta Cupra pues no, esa recuela otra huella se fue verdad pero, pues no, creo que son cosas mínimas y basta con que te acostumbres al sistema para que le empieces a agarrar más ahí el rollo está, pues muy bien la neta, eso es lo de menos ya lo que tengas que acostumbrarte nada más a la pantalla el espacio atrás está muy chido trae buenas amenidades trae por ahí las salidas del aire acondicionado trae puertos USB, trae descansabrazos los asientos son abatibles y los puedes abatir desde la cajuela en la cajuela, aunque esté un poquito pequeña está bien para el segmento y la neta, pues para lo que lo vas a usar creo que está bastante chido también queda más tres barras sobre el techo entonces, no hay bronca por esa parte, la parte del espacio y atrás hay unas palanquitas lo mueves y se abaten los asientos por espacio, está chido altura libre al piso consumo prestaciones la neta si me ha gustado bastante lo que hemos visto en el Formentor hasta ahorita si puedes, manejalo date una vuelta ven que chido se oye hay algo de turbo lag pero pues le pones el Launch Control y te acelera de 0 a 100 en 4.9 y no para hasta llegar a 2.50 frenado frenas, tira los cambios y se arriba la neta, me ha gustado bastante o sea puede empezar que no estoy diciendo objetivo les comentaba también tengo un Cupra y la neta es una chulada pero el carro lo vale pueden parecer mucho a los casi 900 lanas pero que te compras con eso que te entregue este nivel de prestaciones creo que no tienes muchas opciones entonces velo tendrías que irte quizá ya algo en marcas premium que va a subir muchísimo el precio entonces si andas comprando carro checa esta opción la neta bien vale la pena si necesitas más espacio vete por una Teca Cupra creo que están ofreciendo mucho por tu dinero a pesar de que los precios cada vez más altos y pues si si me ha agradado bastante ustedes como la ven mame mucho el Cupra o no la neta dense la vuelta para que vean porque está muy chido este Cupra Formentor les gusta o no les gusta les dejo datos precios servicios y demás en los comentarios gracias por seguir el canal y nos vemos el próximo video